Difusión de la cultura mexicana, orígenes prehispánicos, recorrido por los sitios arqueológicos, ¿Quién habitó estos sitios? Su cultura, su historia, su legado, ¿Escuchas? El Chichimeco, Chanin Radio. Buenas tardes, les habla Chichimeco desde Chichimeco y en esta ocasión daremos lectura a un mito apenas conocido compilado en la relación sobre la residencia de Michoacán, escrita en 1585 por el jesuita Francisco Ramírez. Los sabios que relataron el mito a Francisco Ramírez decían haber sido creados a partir de ocho pelotillas hechas de ceniza, las cuales fueron rociadas con la sangre que se sacó de las orejas un mensajero de los dioses del cielo llamado Kuriti Kajeri, el gran sacerdote. Y acabo de haberlas tenido algunos días en una olla, de cuatro pelotillas salieron cuatro varones y de cuatro pelotillas salieron cuatro mujeres. Pero esta primera creación careció de las coyunturas de los brazos de las piernas y no podían moverse, por lo que los dioses decidieron destruirlos e intentar nuevamente crear a un ser perfecto. Ya en su tercer intento, los dioses destruyeron aquella humanidad imperfecta con un gran diluvio, catástrofe que también acabó con todos los árboles y los animales que decían había creado la diosa de la tierra por orden y plan de los dioses celestes. Cuenta la creación de las cosas de la tierra que la diosa Kueravaperi, al ver que los dioses del cielo no podían andar por la tierra, pues esta no tenía ningún fruto, pactó con el dios del inframundo que la diosa de la tierra habría de ser quien pariese a los árboles, a las plantas y demás animales. De este diluvio logró escapar un hombre y una mujer que se ocultaron entre las peñas. A cabo de algunos días bajaron a un llano donde encontraron muchos venados muertos. Y por no tener otra cosa que comer, por haberse todo acabado, con los palos que encontraron lograron encender algún fuego. Y cuando el humo se elevó al cielo, preguntó a la madre de los dioses que qué era aquello que se había quedado algún hombre. Siéndole dicho lo que pasaba, envió a su sumo sacerdote a destruirlos, el cual les dio con una calabaza en la cabeza y se convirtieron en perros. Entonces, tomaron a mandar al sumo sacerdote los dioses que hiciese a la humanidad una cuarta vez. Y tomando otras ocho pelotas de ceniza, haciendo lo mismo que la vez primera, salieron cuatro hombres y cuatro mujeres, de la manera que son ahora. Y por haberles contentado a los dioses, les echaron una bendición y comenzaron a multiplicar. Y de allí vinieron los demás. Y para tomar a restaurar las demás cosas, mandaron al dios del infierno que diese orden en eso. Y concibiendo su mujer, vino a parir todas las demás plantas y árboles, tal como están. Todo salía de las espaldas de la diosa de la tierra, la cual tenía la cabeza hacia poniente y los pies hacia oriente. Y un brazo a septentrion y otro a meridión. Y el dios del mar la tenía de la cabeza, y la madre de los dioses de los pies, y otras dos diosas, una de un brazo y otra de otro, para que no se cayese. Puestas pues, todas las cosas en orden, tomó otra vez a salir el sol por mandato de los dioses del cielo, el cual, con las demás cosas de allá, tenían haber hecho los dioses del cielo y los dioses del infierno. Aquellas bolitas de ceniza, impregnadas con la sangre de Curiti y Cajeri, recuerdan cuando Quetzalcóatl bajó al Mixtlán para conseguir los huesos de las antiguas humanidades, que lamentablemente destruyó mientras escapaba de aquel sitio. Aquel polvo lo roció con la sangre de su miembro, y con esa masa dio forma a la humanidad actual. No tenemos gran información sobre la mitología y los dioses tarascos, por lo que relatos como este, que pueden ser comparados con otras creencias contemporáneas, son una verdadera maravilla para todos aquellos que quieren conocer el pasado tarasco.